saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo un vídeo titulado cómo puedo grabar con movimiento en una cámara espía o una cámara oculta a través de la app ftp cam pro nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún proyecto y nos quieras involucrar me puedes escribir a mi whatsapp te comparto mi whatsapp ya sea para este producto o cualquier otro producto el objetivo de este vídeo es configurar para que grabe durante una hora puede grabar las 24 horas una hora dos horas tres horas pero en el proyecto es configurar para que grabe durante una hora cuando exista movimiento y va a creer a crear archivos de 15 minutos quiere decir que tienes una hora en la práctica que acabo de realizar por ejemplo sea de 12 a 1 de 1 a 2 y te puede grabar 5 archivos 6 archivos dependiendo del movimiento y cada archivo es de 15 segundos cuando hay movimiento te va a estar grabando este es el objetivo no sabemos que en local en los vídeos anteriores está explicado más en detalle estas partes local es lo que se grabe en la memoria del celular y PIR es lo que se te va a grabar es en la memoria de la cámara de la cámara esto está formado de dos etapas storage y alarmas storage es el lugar donde yo voy a definir el horario que se va a grabar puede ser 24 horas una hora lo mínimo que vi que funciona bien es a través de una hora una hora dos horas recordemos que la cámara tiene energía autónoma significa que tiene una batería y puede grabar hasta dos horas y la alarma es aquel que cual yo lo activar para que cuando detecte el movimiento grave 5 segundos 10 segundos 15 segundos en esta oportunidad estoy grabándole con 15 segundos estoy en la parte de la configuración en storage nos vamos a que es la primera parte que va a configurar activo activo configuración del calendario o configuración del horario y me va a salir una línea de tiempo puedo poner todo el día si yo quisiera que grabe todo el día con movimiento en este caso solamente estoy definiendo el horario que va a grabar no le estoy definiendo cómo va a grabar entonces todavía no grabó si solamente dejo esta parte no me va a funcionar después que yo haga la configuración tengo que poner grabar setting confirmación entonces yo puedo tranquilamente si quiero es activar que me va a salir una línea de color azul en la línea del tiempo desde las 0 horas hasta las 24 horas pero en esta oportunidad yo quiero definir en un horario determinado yo presionando sobre sobre la línea del tiempo me va a salir algunas opciones la primera opción que es añadir el calendario le va a hacer me va a salir todo en 0 0 0 de inicio 0 de fin y yo le voy a definir el horario de inicio y el horario de fin en este caso poniendo de 2 de la tarde 2 y 10 hasta las 3 de la tarde con 10 una hora cuando le ponía menos 15 minutos 20 minutos no se me almacenaba significa que lo mínimo que va a permitir es una hora aquí me sale el dibujito y el tiempo que tengo grabar que va que es seleccionado el tiempo de las 24 horas que es seleccionado para que en ese rango de tiempo me pueda almacenar y le pongo confirmación setting como grabar vas a grabar estos parámetros entonces aquí es simplemente lo que he hecho en storage es decir el horario con que él va a grabar todavía no graba hasta que le diga la forma de grabación me voy a alarma normalmente lo va a tener close que no está funcionando y él me dice que qué tipo debemos de intensidad de sonido porque aparte del vídeo tú puedes también grabar fotos entonces cuando toma una foto te va a sonar a hacer un sonido bip en esta oportunidad yo le puse medio yo le puse medio y aquí yo le voy a activar activar que me grabe aquí tengo si yo puedo activar en este caso tengo desactivado que tome fotos pero que si me grabe el vídeo lo activo le pongo duración 5 segundos si yo presiono en este mayor que que es un disbox lo que va a pasar que me va a decir 5 10 y 15 segundos yo voy a escoger 15 segundos y después de haber configurado lo voy a tener es que confirmar grabar entonces si yo me voy a la parte de la app yo me voy a ver los vídeos almacenados yo ya veo que me dice 15 segundos 15 segundos también hice una práctica con 10 segundos significa que cada vez que hay un movimiento como el original era que graves durante una hora cuando hay movimiento archivos de 15 segundos pero para práctica y conocimiento mío también lo hice de 10 segundos bueno espero que te haya gustado un vídeo tutorial sencillo muy práctico espero que te suscribas al canal nosotros estamos en guayaquil ecuador cualquier tipo de proyecto de videovigilancia nos puedes contactar saludos gracias